Este video va de la predicción que hace Henry Cejudo del combate entre Sterling y O'Malley. De todas las postales que nos entregó el evento UFC 288, no queda la menor duda de que una de las más interesantes fue el cruce que protagonizaron al Yamain Sterling y Sam O'Malley arriba del octágono. Apenas Fugmaster logró la victoria contra Henry, rápidamente se armó un careo supuestamente improvisado, ya todos sabemos cómo es esto, en el que todo terminó con Joey Rogan cerrando la venta de la futura pelea titular de las 135 libras. Entre el Yamain Sterling y Sam O'Malley en Boston el 10 de agosto en el UFC 292. Se sabe que entre las cualidades de el Yamain Sterling se destaca su buena lucha y el soberbio corte de peso que suele lograr, siendo el día de la pelea mucho más grande que sus rivales. Por el contrario, Sam O'Malley su principal cualidad es el striking, quizás por eso es que Sterling lo considera presa fácil en el juego a ras de lona. Ya todos están hablando de cómo sería el combate y quién sería el favorito. Cuando le preguntaron a Henry Cejudo, este respondió si Aljo no lo derriba estará en problemas, porque Sam tiene buena pegada, golpea muy bien al cuerpo, tiene buenas patadas en el centro, pero después de pelear con Aljo entiendo que también es muy bueno, hablando Cejudo del striking. Así que todo es posible, aunque por supuesto después de una reñida pelea con Aljo, tengo que elegirlo a él, creo que O'Malley no luchó con oponentes de este calibre. Así que como era de esperarse, el favorito de Henry para el próximo combate titular de las 135 libras es al Yamain Sterling. Reconoce que O'Malley es bueno y peligroso, pero coloca a Sterling en un nivel superior. ¿Y ustedes están de acuerdo con Henry Cejudo? Déjenme sus opiniones en los comentarios que los estaré leyendo. Si llegaste hasta aquí, suscríbete, eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Gracias de antemano.